Y ya estamos con Gustavo y Alc, le pido disculpas por el retraso, pero bueno, ahí se nos unieron. En este país es imposible no tener un día en el que no haya temas importantes de los que conversar. Entonces, ahí vamos, surfeando la ola. Gustavo, bienvenido a este himno nacional. Yo soy Noris Arroya Hernández, le doy las puertas de este programa abiertas para todos siempre, para conversar y debatir. Bienvenido, Gustavo. Noris, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por tu programa. Te agradezco mucho por este espacio. La semana pasada creo que se reventó un transformador, ¿te acuerdas? Sí, imagínate. Son los astros, que no quieren que hablemos, pero aquí estamos, al pie del cañón. Nada lo impedirá, nada lo impedirá. Así es. Gustavo, bienvenido. Y hay algunos temas que quiero conversar contigo. Este espacio ha sido pensado para conversar con la ciudadanía y un poco hablar en fácil, más allá de los apasionamientos políticos y los tecnicismos. Es como para explicarle a la ciudadanía lo que pasa en las altas esferas políticas y donde se reúnen y deciden por nosotros. Entonces, primer tema, manejo de la justicia en este país. Está clarísimo, Gustavo, que esto está podrido. Está clarísimo que por donde lo toca sale PUS, lamentablemente, estos casos, metástasis, purga, más allá de los nombres que tienen ahí todo un... una intención de aislar políticamente, creo que sí son una radiografía de lo que está pasando en el país. Ahora, ¿en qué momento, entendiendo que tú fuiste presidente del Consejo de la Judicatura, en qué momento empezó a pasar todo esto? Y ahí sí te lo pregunto como una autorreflexión para Gustavo Yalc. Cuando eras presidente del Consejo de la Judicatura, ¿tal vez estaban tejiendo ya estas cosas y no lo vieron? Y a medida que pasan los años, ¿se empezó a gestar todo esto? ¿O ustedes dejaron algo bien hecho y de pronto todo se trastocó? ¿Qué pasó? Noris, mira, te agradezco por esta pregunta que es de fondo y procuraré, como tú bien lo dices, ser lo más claro posible. Lo primero que te quiero decir así formalmente es que nosotros dejamos un mucho mejor sistema de justicia que el que recibimos. Recibimos un sistema de justicia en soletas, postrado. No atendía a la ciudadanía, sin cobertura judicial, sin carrera judicial y por lo tanto tampoco sin rendición de cuentas. Por eso hubo todo un proceso de depuración judicial desde la consulta popular de 2011. Esa consulta que el presidente Correa convocó justo para luchar adecuadamente contra la impunidad y la inseguridad, que era un problema que la policía había mejorado, pero que todavía la justicia no había mejorado. Por eso fue la consulta, una consulta necesaria para el pueblo, para que mejore la lucha contra la impunidad. Ahora, recordemos que en esos periodos, desde el 13 al 18, donde estuve el honor de dirigir el Consejo de la Judicatura, y digo el honor porque me tocó en suerte cuatro vocales realmente con mucha vocación de servicio público, el doctor Néstor Arbito, la doctora Jiménez, Tarina Peralta, ingeniero Subía, que eran técnicos dedicados a modelos de gestión para servir mejor a la ciudadanía. Pero parte de la respuesta importante a tu pregunta, para no irme por todos los temas de mejora técnica, mira, se depuró a la función judicial. Salieron más de 300 jueces, que no eran jueces, eran impostores, que liberaban bandas de sicarios, que cambiaban medidas cautelares para narcotraficantes sin la audiencia pertinente, es decir, errores inexcusables, negligencias manifiestas. La función judicial mejora no solamente con edificios, que se decía solo son edificios, con edificios, con tecnología, pero nosotros teníamos muy claro, Noris, que una cosa es modernizar y otra cosa es reformar. Tú modernizas con recursos, con tecnología, con infraestructura, pero reformas con valores, con ética, con la depuración judicial pertinente, y eso pasa por la carrera judicial, implica ingresos meritocráticos, pero evidentemente, Noris, y la gente lo sabe, no hay concurso en el mundo que te garantice que el 100% de los que entran son gente sana, pueden saber derecho, pasar el concurso, pasar impugnaciones, escrutinio público, pero luego viene otro sistema que se perdió absolutamente, que es la evaluación de desempeño, el sistema disciplinario, la rendición de cuentas, el atender las quejas ciudadanas. Nosotros heredamos, Noris, más de mil quejas ciudadanas que no habían sido atendidas. Las atendimos todas y atendimos más de dos mil quejas que luego vinieron en el camino y dejamos al día eso. Por eso podemos decir categóricamente que dejamos un mucho mejor sistema de justicia que el que recibimos. No perfecto, pero muchísimo mejor, con sistemas en marcha, mucho más moderno, con tecnología, con sistemas procesales que se modernizaron. Ya la gente no tenía que pagar al citador para que el citador vaya a citar con la demanda. Hemos vuelto al desastre. ¿Pero qué pasó? Mira, las crisis tienen causas y tienen responsables. ¿Cuál es la causa fundamental acá? La causa fundamental es el trujillato. No está tan lejano en el tiempo para los jóvenes. Hace siete años, el trujillato, en el año 2018, lo que hizo Lenín Moreno, él solito, recordemos esto, Moreno nombró a través de siete eternas siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, nombrados por Moreno. Ojo, esto es una cosa antidemocrática absolutamente. Es decir, Moreno a dedo nombró siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, presidida por el señor Trujillo, dedicado, por lo tanto, a la persecución política. Pero no solamente es grave la persecución política, los dramas personales de los perseguidos políticos, las prisiones, etcétera. Gravísimo. No solo es un atentado a la democracia, porque es luchar o tratar de sacar de la faz política a un grupo político, que es un atentado a la democracia. Lo tercero es gravísimo porque llega a la vida cotidiana de los ciudadanos, el debilitamiento del Estado y la penetración, entonces, de la delincuencia en las instituciones del Estado. Ese es el gran problema, Nori, que nos pasa como función judicial y como seguridad ciudadana en el país. Te iba a interrumpir ahí, disculpa que te interrumpa, pero creo que es importante, y quiero más bien hasta que me lo expliques a mí, cuando se ha hablado tanto del trujillato, y se ha hablado del trujillato enfocado hacia, que fue creado y concebido para una persecución política y direccionada hacia el corregio. Pero esa es una pelea política entre políticos, pongámoslo así, a una agrupación política que está mal, sí, que es antidemocrático, sí, pero el ciudadano común y corriente que va a poner su denuncia a la mujer que es maltratada, que va a intentar poner su denuncia y que no es escuchada, a la persona que le roban el celular en la calle, que va a poner su denuncia y le dicen ya mejor váyase porque hay mucha fila y qué pereza. A esa gente, ¿de qué forma el hecho de que haya existido el trujillato les afectó? O sea, a nosotros, al que va a intentar poner una pinche denuncia y no puede. Como tú lo acabas de decir, sí, es toda una aberración democrática el violar el debido proceso contra las personas, pero la sociedad en su conjunto sufrió el trujillato. El debilitamiento del Estado implicó que justamente vaya penetrando el crimen organizado, que es el drama que tenemos ahora, y el debilitamiento del servicio público. La función judicial ecuatoriana en el 2018, hasta el 2018, fue reconocida como una de las mejores de Latinoamérica por su cobertura, por su rapidez. La gente pide dos cosas a la justicia, rapidez y transparencia, y ambos índices mejoraron enormemente a la función judicial ecuatoriana y se ubicó en el primer lugar de Sudamérica. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales que enviaré la información pertinente que sustenta esto, que no es una opinión, sino un argumento basado en hechos. Pero, ¿qué viene luego? Se nombran a dedo desde el trujillato autoridades, el Consejo de la Judicatura Transitorio del señor Merlo, Aquiles, etcétera, que destruyeron todos los servicios públicos. Hoy por hoy, los jueces tienen que llevar el propio papel bond para ellos imprimir, no tienen tóner, la ciudadanía tiene que pagar al citador para llevarle para que se siente con la demanda. Es como en los hospitales que no hay medicinas, en la función judicial no hay lo mínimo para servir a la gente. Dejamos un sistema donde el 97% de las audiencias se hacían en la primera convocatoria. Hoy nuevamente tenemos índices insoportables de audiencias fallidas, 7, 8, 9 convocatorias para que se instale la audiencia. Las madres de familia. Nosotros heredamos, don Norris, un sistema en el que la audiencia para fijación de alimentos se demoraba 12, 14, 18 meses. Dejamos un sistema con 12, 14, 18 días máximo para que se haga una audiencia de fijación de alimentos porque esa es la vocación de servicio de los ciudadanos cuando estamos en el servicio público, fijarnos en las necesidades de los ciudadanos. Entonces dejamos un sistema de familia prácticamente al día. Bajamos las tasas de demora y demora judicial que eran de cuatro años a seis meses, los mejores estándares de Latinoamérica. Las audiencias fallidas prácticamente se erradicaron. Los modelos de flagrancia, es decir, de lucha contra la delincuencia cotidiana que le afecta al ciudadano, el robo, el arrancho del celular, el asalto, el robo a las casas, las audiencias fallaban en un 80%. Dejamos un sistema en el que el 100% de las audiencias de calificación de flagrancia se hacían para que salgamos de esa puerta giratoria de que entra el delincuente por una puerta y sale por la siguiente puerta sin audiencia, sin sentencia, a robar el siguiente celular, a arranchar a la gente en la calle, a meterse en las casas. Entonces el sistema fue un sistema de lucha contra la impunidad efectivo y eficiente. Venían no solo de Perú, no solo de Paraguay, venía de Francia, de Francia, vino una delegación que aplaudió todo lo que se hacía en el Ecuador. El Banco Interamericano de Desarrollo ubicaba al modelo ecuatoriano de reforma judicial como el modelo regional que debía seguirse. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, en Ecuador, cuando la Corte visitó al Ecuador en el año 2017, dijo que la reforma judicial ecuatoriana era un modelo a nivel mundial. Todo eso se destruyó. Yo creo que lo hicimos bien, creo que dejamos un sistema mejor, creo que no era perfecto, por supuesto, hay muchos problemas en el sector público, pero se lo mejoró y me hubiera gustado. Que quienes vengan después lo hagan mejor, pero no, destruyeron la rendición de cuentas, las quejas ciudadanas ya no se procesan, las rendiciones de cuentas, la última evaluación de desempeño no, se hizo en el año 2017, no se ha vuelto a hacer evaluación de desempeño. Entonces, claro, los malos jueces son los que progresan y los buenos jueces no son los promocionados. No debemos generalizar, hay buenos funcionarios, por supuesto, pero si no hay evaluación de desempeño, rendición de cuentas, evaluación de desempeño, tenemos lo que tenemos hoy día, un sistema judicial de los peores, no solo de Latinoamérica, evaluado como los peores del mundo, porque han sido además calificados como un instrumento de persecución política. Gustavo, el nivel de impunidad en este país es altísimo y eso de alguna forma también abona que el crimen organizado vea a Ecuador como un país súper atractivo para poder montar toda su estructura entendiendo que la gente entra y sale como por puerta giratoria cuando es aprendida. ¿Qué hacer en este momento como está el país entendiendo todo lo que pasa y la depuración que aún no empieza realmente dentro del sistema de justicia para empezar a trabajar en esto y recuperarlo de algún modo? Norisa, hay nuevos problemas en el país, sin duda, hay nuevas modalidades delincuenciales, pero debo decir que estos problemas tienen solución como tuvieron solución en el pasado otros problemas. Tienen solución y tienen que volver a tenerla. Más allá de que la experiencia sirva, hay nuevos problemas que hay que resolver con nuevas estrategias, pero pasa fundamentalmente por recuperar la institucionalidad por un lado y por otro lado las estrategias basadas en inteligencia prospectiva antidelincuencial. Esas dos cosas se destruyeron en el país. Ahora, en Seguridad Ciudadana, este gobierno y desde Moreno y Lazo, cuando no han sido más bien tolerantes con la delincuencia, han sido absolutamente ineficientes porque dan palos de ciego. Cuando no, han provocado con sus políticas el crecimiento del crimen organizado como haber repartido en la época de Moreno los pabellones de las cárceles para las bandas. Esa es una negociación nefasta. ¿Qué habrán pensado que iban a lograr? Pues lo que lograron es que el crimen organizado controle las cárceles y desde ahí cometan crímenes y asesinen a los ciudadanos que van pacíficamente por las calles. Debemos recuperar las instancias de inteligencia. Se habló mucho en la campaña anterior de inteligencia y de construcción de cárceles. Novoa no ha cumplido con sus ofertas en la seguridad ciudadana. No tenemos realmente ningún plan Fénix. Fíjate que ofreció dos cárceles para casas. Demagogia pura. Pero ni siquiera eso ha hecho. En el plan anual de inversiones hay 80 millones de dólares, algo más, para las cárceles que ofreció. Se ha ejecutado a mediados ya de este año, siete meses de su gobierno, cuatro mil dólares. La primera piedra tal vez parece que ha costado cuatro mil dólares. Entonces vemos que es una gran demagogia. Pero lo que hay que hacer es articular una verdadera estrategia. La estrategia se basa en inteligencia prospectiva antidelincuencial. Con esa estrategia tú conoces las modalidades de las mutaciones y no provocas lo que hacen los palos de ciego que da este gobierno y los anteriores. Simplemente desplazan la delincuencia y el delito geográficamente o temporalmente. Hoy se ha hecho nuevamente una gran presencia militar y policial en Manaví. en Manta. Perfecto, hay que hacerla. Pero es un palo de ciego que simplemente hace el efecto globo. Es decir, aplastas en un lado y desplazas temporalmente o geográficamente el delito. Pero no desarticulas bandas. Acto, Gustavo, y te interrumpo ahí porque yo varias semanas he venido diciendo ¿qué pasa en Esmeraldas? No pasa nada. Qué raro. Claro, intervinieron ahí. Ahora desplegaron toda la fuerza hacia Manta. Diez asesinatos el fin de semana en Esmeraldas. De nuevo, diez. Entonces, realmente, ¿qué cosas deberían hacer desde el área de la justicia para que no solo se trate de un tour de las bandas delincuenciales por distintas provincias del país mientras estamos jugando al gato y al ratón? Entonces, tú te corres para allá y yo te sigo, tú te corres para allá y yo te sigo y al final no hemos aprendido a casi que ninguna cabecilla. y el exacto, pero está exactamente, a eso iba, mira, las cabecillas, las cabezas más importantes de las bandas delincuenciales estaban presos, los cinco más estaban presos hasta el año 2018. Luego empezaron a salir, todos empezaron a salir, en gobierno de Moreno, en gobierno de Lazo, en gobierno de Novoa, Fito salió en el gobierno de Novoa. Todo ese trabajo de desarticulación de bandas es lo que es desde el fondo. El fondo no es desplazar el delito, hacer un patrullaje y desplazar a la calle de Alado el delito o al cantón de Alado o a la provincia de Alado. No es un tema de patrullajes. Patrullajes importantes, disuasivos, pero hay una estrategia de lucha contra la delincuencia que es la inteligencia y la penetración de las bandas para desarticularlas y ponerlas delante de una justicia que funcione, por supuesto. Por eso, esas bandas estuvieron las cabecillas presos y por eso se bajó la violencia en el país de 15 homicidios por cada 100 mil habitantes a 5 homicidios en el año 2017 porque se desarticulaban las bandas. En el 2023 terminamos en 45 homicidios por cada 100 mil habitantes, uno de los países más inseguros no del continente sino del mundo y hoy dicen que estamos en 38 y eso no nos puede poner contento a nadie porque simplemente es un desplazamiento del delito y una reducción pobre de lo que significa la violencia en el país que por supuesto pasa por una política integral que también va por el lado de lo social pero la inteligencia que se ha perdido es lo que se debe establecer para no estar en el desplazamiento del delito. Hay que recuperar la mesa de justicia. Mesa de justicia era una estancia de coordinación como manda la Constitución que establece como obligación de las instituciones del Estado coordinar acciones en función de una política pública respetando las competencias de cada uno. ¿Para qué no? Para que la gente y los funcionarios públicos no se echen la culpa unos a otros eso no le sirve al ciudadano. ¿Y qué le sirve al ciudadano? Que el policía diga es que el fiscal hizo su trabajo o que el fiscal diga es que me trajeron mal el parte o que el juez diga no la culpa es de la fiscalía o la fiscalía diga la culpa de los jueces o de las leyes. eso no le sirve eso no le sirve al ciudadano entonces para que nadie se eche la culpa hay una mesa de coordinación con líneas de base con un plan de trabajo con la identificación de problemas ah que el parte está mal hecho porque está mal hecho capacitación no se hace mal parte creamos el parte web para que en tiempo real el policía pueda estar en contacto con el fiscal y no se pierda tiempo para que no pasen las 24 horas de la audiencia de flagrancia y no haya la audiencia de flagrancia se coordinan agendas para que esté el juez lo que dicen ah es que el juez no estuvo porque estuvo en otra audiencia estos temas no pueden ser echarse la culpa unos a otros por eso fue efectiva la justicia en su momento con todos los problemas o imperfecciones que quieras pero muchísimo mejor que la que nosotros recibimos y lo que hay ahora es un deterioro absoluto porque se perdió coordinación se perdió logística ahora no hay ni siquiera lo básico para atender a la gente y por supuesto no hay una estrategia verdaderamente basada en inteligencia y no hay inversión porque la modernización de un estado viene acompañado con inversión y mantenimiento es botar la plata si instalas un gran sistema para modernizar una estructura y después no le das mantenimiento que un poco es lo que ha pasado o sea entramos a los complejos judiciales que en su momento dignificaron al ciudadano y luego ahora ves goteras manadas de animales por todos lados porque no hay un real cuidado de las instituciones que fue dinero que nos costó a todos los ecuatorianos y que está botado Noris es que eso justamente parte de un principio que es la visión ciudadana desde el servicio público cuando se pierde esa visión entonces se deteriora todo porque no estás pensando en servir bien y ya cuando ves que están sucias las unidades judiciales que no les dan mantenimiento no están pensando en el ciudadano esa es la parte más visible pero en el fondo es no hay la política pública de apoyo a los funcionarios judiciales no se les da lo mínimo para que puedan trabajar correctamente se perdió también el apoyo al funcionario judicial porque todos los protocolos de seguridad y alerta temprana que teníamos se perdieron entonces los fiscales y jueces están en grave riesgo también plata o plomo porque no hay justamente esas alertas tempranas protocolos de seguridad y de análisis de riesgo que teníamos en su momento producto de esa mesa de coordinación que te hablaba hace un instante pues todas esas coordinaciones se han perdido pero no hay que perder de vista también que una cosa es la logística fundamental pero otra cosa es la estrategia que es la visión de servicio y atender las necesidades de los usuarios y hablando de lo que es seguridad ciudadana hay que saber y tener muy claro que la política debe ser integral porque las causas de la inseguridad también son múltiples hay una parte que es la operatividad de la policía hay una parte que es capacidad de reacción de la policía hay una parte que es impunidad y que debe significar buen trabajo de la función judicial hay una parte que es rehabilitación social y control de las cárceles no nos olvidemos que se eliminó el ministerio de justicia se eliminó el ministerio interior se eliminó el ministerio coordinador de seguridad se eliminó toda esa política enfocada en servir a la gente y darle el servicio de seguridad pero hay una política de prevención de la cual se habla menos y es tan o más importante que es el acceso a salud a trabajo a oportunidades a presencia del estado en frontera a presencia del estado en esmeraldas esmeraldas mejoró enormemente no solo por la presencia policial sino que había un plan ecuador de servicio público de acceso a oportunidades de los jóvenes se abandonó todo eso desde el gobierno de moreno entonces necesitaron un tema que quiero consultarte que ha sido de mucho debate y creo que poco lo tocan porque es delicado y es los niños y la judicialización de los menores entendiendo cómo funciona en este momento el crimen organizado y viendo este alto nivel de impunidad que existe poca capacidad de investigación y tecnificación que tenemos en este momento en todos los sistemas en todas las áreas los niños son atrapados por lo que tú dices falta de política de prevención no hay educación salud los papás no tienen trabajo al final una familia se la busca de algún modo no estoy romantizando y no estoy justificando pero es una realidad que hay que decirla como es y en ese sentido se ha hablado mucho de ya es hora de que se endurezcan las penas para los menores porque estos niños son los que están saliendo a matar que también es una realidad entonces ¿qué consideras tú entendiendo que has conocido desde adentro el sistema de justicia cómo funciona que se puede hacer para por un lado que el nivel de impunidad pese a que son menores no sea tan alto y que deje sentado algo ejemplificador para los menores y por otro lado que no las cárceles no se las cárceles no se conviertan en hoteles enormes en donde solo aglutinan a los más pobres por ser pobres otro tema muy importante Noris que acabas de plantear era primero una estadística dramática UNICEF ha publicado un estudio en el que demuestra que en el Ecuador en los últimos cinco años la muerte violenta de los menores de edad de los niños ha aumentado en un 650% esto es un un drama terrible la muerte violenta de niños de jóvenes unos involucrados en el crimen organizado en el microtráfico y otros niños muertos adicionalmente como muertes llamadas colaterales este término técnico inhumano la muerte colateral y esto hay que erradicar nosotros en nuestra política pública siempre pensamos que hay que erradicar eso de muerte colateral de arreglo de cuentas no, no hay que identificar hay que desarticular hay que buscar la causa de la muerte y sancionarla porque eso es el homenaje a la vida que se hace eso es realmente valorar la vida lo que se murió una mosca una persona metida o no en el delito hay que ver quién le mató porque justamente eso involucra que haya desarticulación de banda eso es lo que hacíamos porque por ejemplo pasamos de apenas del 25% de homicidios que eran esclarecidos cuando eran judicializados y pasamos a más del 90% de homicidios esclarecidos así dejamos el sistema y hoy nuevamente estamos en esas cifras nuevamente nefastas se mata se asesina y no hay el esclarecimiento entonces partiendo de esa cifra dramática que te he dado hace un instante el tema con la juventud primero es el patrimonio más importante que una sociedad tiene la niñez y la juventud y hay que protegerla desde dos perspectivas la una dándole las oportunidades de un futuro con los planes que existían en su momento que hay que retomar y profundizar en realidades aún más complejas que el pasado hay que dar nuevas respuestas que significará llegar con educación con trabajo con seguridad a los barrios marginales a las provincias fronterizas pero adicionalmente tú has planteado otro tema muy importante los niños infractores los jóvenes que ya cayeron en el delito la solución es pena de muerte la solución es cadena perpetua hay otras soluciones y mecanismos importantes basados en lo que se llama la justicia juvenil restaurativa que no es romantizar la situación por supuesto ante el delito la aplicación del derecho llámenle mano dura si quieren es la aplicación de la ley con rigor sin impunidad pero las políticas sociales a los jóvenes deben estar basadas en la reinserción y en la reeducación esto es factible y posible la justicia restaurativa significan procesos multidisciplinarios de atención de seguridad por supuesto pero también de reeducación esto ha funcionado en su momento lo establecimos se ha perdido completamente ese trabajo conjunto de ministerio de educación de salud de trabajo social de psicólogos para trabajar con esos menores infractores hay modelos que existen en el mundo que han funcionado bien que se adaptan perfectamente a la realidad de cada país hay que volver a la justicia penal restaurativa de los jóvenes esa es la verdadera solución porque no las penas no es el camino no es el camino eso es lo que se llama el populismo penal las soluciones fáciles que no son soluciones los atajos que dicen ah entonces pongámosle ya no 6 años ya no 8 años a la cárcel sino 20 años o 15 años pero esa persona saldrá más experta en el delito que lo que entró y los jóvenes todavía son personas en formación y hay política pública que debe significar la recuperación de esos jóvenes hacia la sociedad por supuesto que algunos han cometido delitos execrables y muy graves y tiene que caerles todo el peso de la ley pero también los programas de rehabilitación social tienen que ser una realidad además que están en nuestra constitución son una obligación lo que pasa es que muchas cosas que están en la constitución del Ecuador y del mundo están ahí escritas pero no se producen en política pública y lo que debe hacer un gobierno democrático realmente es tomar los principios constitucionales y convertirlos en política pública y usar los recursos con esas prioridades por lo tanto no hay que caer en ese juego porque una cosa mira Noris muy importante hay gobiernos como el de Novoa el de Lazo el de Moreno que nos quieren llevar a un falso dilema nos quieren llevar al falso dilema de o seguridad o derechos entonces están en la política de estados de excepción limitación de derechos quitar garantías no el debido proceso práctica limpieza social ¿por qué? porque quiero darte seguridad entonces te pongo en riesgo y te quito derechos para darte seguridad y esto es política basada en el miedo la obligación del gobierno es darnos ambas cosas darnos seguridad y no quitarnos derechos sino darnos más acceso a derechos garantías procesales y también derecho a la salud al trabajo pero nos dicen no, no yo me ocupo de la seguridad y te voy a quitar derechos ese es un falso dilema y los ciudadanos no debemos caer en esa situación debemos exigir ambas cosas tanto seguridad como también acceso a derechos sin que se nos quiten garantías procesales y garantías democráticas entonces ese es el verdadero desarrollo humano porque no habrá seguridad si no tenemos acceso a desarrollo humano y a derechos y a salud y empleo y no tendremos tampoco desarrollo económico si no tenemos seguridad pero ambas cosas la seguridad y el desarrollo económico tienen que estar inspirados en las políticas sociales y en lo que plantean los pesitos de la constitución si no serán una farsa lo uno y lo otro así es Gustavo Fiscalía pidió reducción de pena para Javier Muñoz en caso de independencia judicial y te lo quiero preguntar porque yo tengo una duda que tal vez y tú me la puedas resolver siento que hay como una muletilla que en este país es como de las repeticiones si algo funciona y sale bien entonces me agarro eso y lo repito lo repito lo repito pasó con las acciones de protección cuando Guadalupe y las puso de moda ahora me parece que el tema de la cooperación efectiva la cooperación eficaz el tema de la reducción de penas por colaboración y todas esas cosas en estos casos en particular metástasis purga el caso de la judicatura te pregunto ¿tú crees que están siendo utilizadas de forma reiterada y manoseadas políticamente o es un recurso que se está llevando de la manera correcta? Voy de plano a la respuesta es un abuso un abuso de una institución que ayuda a la investigación del delito pero es una institución excepcional no es la no debe ser ni puede ser la regla aquí la hemos convertido en la regla sobre todo en este tipo de casos políticos entonces se llega se captura se hace un operativo se asana se toma uno y a ese uno le presionas le amenazas para que involucre a otros y eso se le llaman cooperación eficaz y entonces tú te salvas y metes a los otros eso no es cooperación eficaz la cooperación eficaz debe ser un mecanismo absolutamente excepcional en el que la fiscalía por no tener otros elementos iniciales y que tiene que además argumentar y probar que es así entonces va por la línea de la cooperación eficaz pero no se puede basar todo en lo que alguien dice pues que un procesado dice para salvarse sino que tiene que estar corroborado con otros hechos materiales y eso no vemos en muchos casos en que hay una corroboración material de lo que alguien dice no solamente es el testimonio de alguien que se quiere salvar y hay estándares internacionales que te dicen que no se puede condenar a alguien exclusivamente por lo dicho por uno de los procesados que evidentemente tiene un interés no el de la verdad sino el de salvarse él y por lo tanto involucrar a otro pero esos involucramientos que se hacen a los otros tienen que estar basados también en pruebas materiales la cooperación eficaz no es un testimonio la cooperación eficaz es ahí está la prueba ahí está el delito ahí está la droga yo les llevo donde está el cadáver esa es la cooperación eficaz lo otro es simplemente poner a alguien como un agente en contra de otro y que cuyo testimonio es el fundamento para condenar a otras personas eso es un abuso de la cooperación eficaz que puede ser muy útil está en las normas de muchos países pero que nunca ni en los Estados Unidos es donde se crean estas figuras de negociación en los procesos penales está basada exclusivamente en lo que el testimonio de una persona dice y esto es simplemente el abuso de estos instrumentos a falta de pruebas y que simplemente se hacen instrumentalizando a alguien para que se salve inculpando a otros y te lo pregunto Gustavo porque con esta reducción de pena a nueve meses de Javier Muñoz en este caso ¿qué mensaje crees que está dando a la fiscalía en general? en general creo que el mensaje en general de la fiscalía ha sido primero que es absolutamente selectiva en algunos casos va muy rápido en otros casos va muy lento unos casos del allanamiento es esa misma noche con simplemente una noticia o un tweet y ya se hace un allanamiento y en otros casos pasan años y no se hace absolutamente nada la muerte de Cherres absolutamente en la infunidad no se conoce el entramado de todo aquello entonces es el doble estándar que permanentemente existe en la fiscalía y por supuesto el hecho de que si es que vas en mi línea de inculpar a alguien entonces puedes tener beneficios tan importantes como los que se han recibido habría que entrar en el detalle de cada caso pero evidentemente desde afuera como observador objetivo puedes darte cuenta de la selectividad que hay para unos casos y del empeño que hay para otros casos como el caso de Ina Papers que sigue absolutamente sin ningún avance real y concreto y otros en los que se inventan teorías como las del influjo psíquico que significa no tengo ninguna prueba del delito y como no tengo ninguna prueba del delito me invento una teoría que no se aplica en ninguna parte del mundo Gustavo tú eres parte de la revolución ciudadana no me siento absolutamente por supuesto he sido ministro de gobierno he sido ministro del interior he formado parte de los equipos de Rafael Correa evidentemente cuando yo salí y tu pregunta me permite hacer lo siguiente cuando yo salí del gobierno del presidente Correa por mi voluntad para ir al consejo de la judicatura debo decirte aquí en confianza que nadie nos escucha que el presidente Correa que el presidente Correa no quería que yo me vaya del gobierno quería que me quede como ministro o en alguna función adicional pero yo había trabajado lustros en la función judicial mucho tiempo y siempre anhelaba la reforma a la modernización de la función judicial así que le planteé que yo salía del gobierno más allá de su deseo que yo me quede porque quería participar en el concurso para ir al consejo de la judicatura y recordemos que yo salí de la terna del presidente Carlos Ramírez de la función judicial ¿por qué? porque yo trabajé con él muchos años y le planteé un plan de trabajo el plan estratégico de modernización judicial que lo ejecutamos y que significó esa mejora importante de la función judicial entonces fui de la terna del doctor Carlos Ramírez y digo esto porque cuando yo salí evidentemente tomé una distancia natural de lo que significaba la vida institucional y también de la vida partidaria porque estaba dedicado en la función judicial a la reforma de la función judicial y por supuesto el presidente Correa como cualquier funcionario público responsable le llevaba planes de trabajo proyectos claramente con lo que significaba la tasa interna de retorno si pones recursos cuánto regresa la efectividad y la eficiencia y recibimos mucho apoyo que nunca recibió la función judicial en la historia y la recibimos de parte del gobierno del presidente Correa y esto permitió una gran modernización pero por supuesto con la distancia constitucional que significaba estar en otra función del Estado pero en los objetivos en el sentimiento en los objetivos sociales yo soy parte de la revolución ciudadana por supuesto Gustavo pero muchos dicen que y se ha dicho últimamente que el banco elegido de estos jueces que ahorita están involucrados en casos de corrupción fueron dejados por Gustavo Yalc ¿es verdad de eso de ahí? A ver esta es una pregunta también muy importante primero veamos que los bancos elegibles se forman a través de un proceso con una serie de pasos porque en algún titular de prensa se decía el banco de elegibles que sugirió Gustavo Yalc es una cosa increíble un titular como ese porque el presidente del consejo de la judicatura quien sea no sugiere bancos elegibles nosotros mismos heredamos un banco de elegibles de anteriores consejos de la judicatura porque la ley dice que quien entra a un banco elegibles puede permanecer en él hasta 6 años entonces tú haces nuevos concursos renuevas el banco de elegibles evalúas al banco de elegibles nombras del banco de elegibles y como te decía hace un instante también vas evaluando vas procesando quejas haces rendición de cuentas evaluación de desempeño y van quedando los mejores van saliendo otros y la queja es pertinente salen etcétera ¿a qué voy? nosotros heredamos un banco elegibles pero también los evaluamos pero ¿qué dicen ahora? que ellos cogieron un banco de elegibles claro había gente que quedó ahí de los que no llegaron a una vacante en nuestro tiempo pero ¿quién los nombró en primer lugar? los nombraron ellos y para nombrar debieron haber hecho evaluaciones debieron haber renovado la impugnación ciudadana debieron haber renovado el banco de elegibles o evaluarlo fíjate que estos consejos de la judicatura que con mediocridad echan a culpa a quienes hicimos nuestro trabajo esos consejos de la judicatura por ejemplo evaluaron a la corte nacional de justicia si evaluaron a la corte nacional de justicia no podían evaluar el banco de elegibles además que el banco de elegibles sí lo podían evaluar y a la corte nacional de justicia no la podían evaluar y fue declarada inconstitucional la esa evaluación elegible ese banco de elegibles claro una lista para que la que la ciudadana no nos entienda es una lista de nombres que quedó en el momento cuando tú estuviste presidente del consejo de la judicatura pero cuando asume el nuevo consejo de la judicatura para escoger de ahí deben evaluar pero por supuesto la competencia del consejo de la judicatura es asegurar tomar todas las medidas para asegurar la transparencia y el buen funcionamiento del sistema de justicia ese es un principio constitucional y está en el código orgánico de la función judicial así que ellos bien pueden tomar medidas de evaluación también del banco de elegibles que heredan pero no hicieron nada de esto pero hay algo peor no? claro dicen no es que el consejo es viendo de atrás yo también heredé bancos elegibles pero los evaluamos pero algo importante es que luego haya evaluación de desempeño y como te recordaba hace un instante desde el año 2017 no han vuelto a hacer evaluaciones de desempeño entonces dicen ah del banco de elegibles pero haga evaluación de desempeño pues haga impugnación ciudadana y hágase cargo de su responsabilidad de los nombramientos que hace y por supuesto si finalmente son gente que luego actúa mal haga lo que hacíamos nosotros incluso gente que entró en nuestro periodo luego salía por mala evaluación o salía porque había quejas fundamentadas de la ciudadanía pero no no olvidemos de algo que pasó y que es también causa del trujizato muy importante muchos de los jueces que salieron un producto de nuestras evaluaciones de desempeño y de las quejas ciudadanas por el sistema disciplinario volvieron luego gracias al trujizato que les dio pie para volver entonces lo peor de lo peor que salieron por malas evaluaciones por quejas ciudadanas por errores inexcusables por negligencias manifiestas están de vuelta en la función judicial ecuatoriana eso es quizás lo peor que le ha pasado a la función judicial ecuatoriana te pongo de ejemplo un juez Tamayo de Guayaquil que salió destituido por error inexcusable y negligencia manifiesta volvió y volvió a qué a liberar a rasquiña volvió gracias al trujizato y esos son los jueces que liberan a rasquiña que liberan narcotraficantes son los que volvieron también y son los que no son depurados producto de la evaluación de desempeño esa es la razón real no hablar de bancos deleguibles hagan su trabajo señores del consejo de la judicatura evalúen y no estén echando la culpa a los de atrás que sí hicimos nuestro trabajo porque solamente es síntoma de mediocridad el llegar a un cargo y en vez de hacer lo que se tiene que hacer echar la culpa a quienes sí hicieron su trabajo Gustavo y vas a ser candidato a la presidencia va a correr en las primarias de la RC 5 así a boquejarro a la vena hasta se atoró tranquilo mira yo he escuchado mi nombre también me han mencionado bases compañeros etcétera y eso es un honor en sí mismo en sí mismo es un honor porque es ponerte además con un grupo un abanico de personas hombres y mujeres que bien pueden representar a la revolución ciudadana y al progresismo en general así que es un honor en sí mismo lo único que demuestra en primer lugar o lo primero que demuestra esto es que hay muchos cuadros en la revolución ciudadana con mucha experiencia con juventud equipos de trabajo etcétera y por lo tanto esto es una muestra importante de todo lo que significa la revolución ciudadana como opción democrática en nuestro país en segundo lugar en lo personal considero que las decisiones colectivas son las que valen hay procesos internos democráticos los movimientos serios tienen procesos democráticos internos y la revolución ciudadana es uno de esos movimientos serios tendrá un procedimiento interno no creo en los gustos personales en los afanes personales a mí me gustaría ni siquiera en yo estoy aquí véanme no yo yo creo en las decisiones colectivas no en los proyectos personales en los proyectos colectivos y por lo tanto serán las instancias internas de democracia interna que primero sobre la base de un gran plan de trabajo de la definición de las políticas sociales y públicas que sin duda tiene la revolución ciudadana muy concretas pueda definirse quién puede representar adecuadamente ese plan y sobre todo quién lo puede cumplir porque debemos salir de este fraude democrático que han significado los gobiernos de Moreno de Lazo y de Novoa que dicen una cosa en campaña y luego van a hacer otra completamente distinta la ciudadanía debe recordar que quienes sí cumplieron siempre sus ofertas de campaña son en la historia reciente del Ecuador sólo la revolución ciudadana y por lo tanto quien la represente tendrá que tener esas condiciones también de cumplimiento que son más importantes incluso que las de ganar solamente sino las de cumplir aquello y todo aquello que se le proponga al pueblo ecuatoriano así que se verán ¿sabes ya consideras que tienes esas condiciones en este momento entendiendo lo que está viviendo el país? no creo que sobre todo creo que sobre todo hay que tener el compromiso de abrazar una causa de esas características los demás deben evaluar esas condiciones y deben hacerlo en los procesos internos democráticos primero y luego la ciudadanía en su conjunto pero por supuesto creo que la convicción la convicción democrática la convicción de servicio ha sido una constante en nuestra vida pública y privada porque se puede servir desde todas las instancias de la vida tanto pública como privada esa ha sido una constante pero aquí lo fundamental es que haya un gran plan que haga que ya no preguntemos tanto de dónde venimos sino que preguntemos a dónde vamos y definamos ese camino y las instancias colectivas la democracia interna deberá definir aquello y habrá que acoger aquello y habrá que abrazarlo sea cual fuera la decisión y apoyar esto por el bien de todo el Ecuador Gustavo consideras que la revolución ciudadana siendo tu parte de esta organización debería abrirse a una gran conversación pero no sólo de diálogo sino tal vez un frente algo más ampliado entendiendo lo que ha venido pasando en las últimas elecciones que la derecha cada vez va tomando más cabida un poco por esta determinación de espacios que ha tenido la izquierda yo estoy aquí tú estás allá y cada quien por su camino justamente en base a lo que acabo de mencionar Noris creo que un gran plan de trabajo un gran plan de desarrollo social de desarrollo del país debe ser y estoy seguro que será una carta náutica de aglutinamiento de todos una hoja de ruta que nos aglutine a los progresistas en un amplio frente creo que eso es lo mejor es lo que hay que proponer nos sacaría ese plan de trabajo de las disputas a veces muy legítimas pero a veces muy personalistas de yo quiero ser yo si puedo etcétera yo nací en este barrio tú en el otro yo digo no preguntemos tanto de dónde venimos si somos progresistas preguntémonos a dónde vamos no tanto de dónde en qué color tienes yo soy más de izquierda no tú eres más de centro no, no, vean preguntémonos sobre el plan de trabajo y entonces si somos progresistas nos vamos a unir en un gran plan de trabajo y creo que esa puede ser una manera de aglutinar el mayor frente posible con la gente que tenga la experiencia la determinación el compromiso absoluto y las ideas claras para poder llevar adelante esto que luego será una tarea muy difícil no es un camino de rosas será recibir un país realmente destruido en estado de descomposición posiblemente peor que en el año 2007 que ya Rafael Correa recibió un estado en descomposición y lo sacó adelante con grandes equipos de trabajo con muchas horas de trabajo esto no es por generación espontánea esto es sacrificio personal y familiar también no son ocho horas de trabajo son dieciséis horas de trabajo mínimo y una constancia en el seguimiento y la evaluación con visión ciudadana y lo que se recibirá en el año dos mil veinticinco es un país postrado un país en descomposición institucional con graves problemas sociales y económicos y habrá que sacarlo adelante yo creo que tenemos la obligación Noris de ser optimistas el optimismo en este punto casi es una obligación porque si no estaremos ya determinados a la tragedia de la destrucción de nuestro país tenemos la obligación de ser optimistas con los pies sobre la tierra con planes concretos pero sabiendo que podemos usar los recursos públicos con la prioridad que las exigencias sociales ameritan y no en función de los intereses de la deuda o de los intereses de grupos económicos se puede salir adelante con muchísimo esfuerzo por supuesto Gustavo entonces entiendo yo que si te lo piden y luego de un proceso interno si aceptarías porque también está la posición legítima de entender el sacrificio personal que implica ser candidato a presidente y decir no desde donde estoy apoyaré pero en este caso Gustavo Oyal si se pondría la camiseta decantándose todos los pasos que deben darse y viendo que esas son las opciones y si es que se considera colectivamente que es la mejor posibilidad creo que hay que abrazar esa causa ahora bien no hay que adelantarse creo que aún es temprano para aquello y para nombres creo que más importante que candidaturas en este momento son ir afinando una buena hoja de ruta de trabajo que le sirva a la ciudadanía que se pueda cumplir que sea realista y ética como siempre son los planteamientos de la revolución ciudadana y luego se verán los medios para el fin que son las candidaturas y demás listo Gustavo Oyal te agradezco mucho me ha gustado mucho esta conversación no me puedo ir sin dejarte de leer un comentario de Liz Chica que está que me bombardea dice Noris por todo el respeto y la admiración que le tengo al doctor Oyal por favor pregúntale si acepta que yo sea la presidenta de su club de fans así de serio somos en este programa qué chévere quién es perdón Liz Chica Liz Chica muchas gracias no la conozco si así es hasta luego con Rojaro Gustavo Oyal un abrazo Gustavo espero poder conversar próximamente de nuevo para seguir analizando temas de profundidad y de interés para todos los ecuatorianos al final esto que lo hablan solo en las grandes esferas y que deciden por nosotros termina determinando el futuro de los que estamos en la calle y ojalá en tu estudio para conocer tus dominios allá si es así que bienvenido ya estamos arreglándolo así que ya te invitaré cuando estés por acá en Guayaquil que nos avisen un abrazo Gustavo honor y gracias un buen día chao chao